La Paz La Paz La Paz Si ¿Le explica qué es? Vos va a la explica Contanos Luis, ¿qué está pasando? Bueno, estamos caminos a Pushkar Nos tomamos un rickshaw desde Ahmed Se echó a perder, así que cambiamos Y ahora estamos parados porque hay un maratón De hindúes Algunos son muy pobres y corren de camisa Algunos están medio panzones Así que bueno, estamos esperando que pase el maratón Contanos ¿Qué trayecto hicimos? ¿En qué lo hicimos? ¿Cuánto nos salió? ¿Cómo se llamaba? Ahmed En colectivo Y pagamos 300 rupias los dos Y Y el colectivo nos dejó en las afueras de Ahmed Y lo único que había para tomar ahí era un rickshaw Ese rickshaw nos quería cobrar 800 rupias Por 25 kilómetros Así que negociamos 550 rupias Venimos Se le echó a perder el rickshaw Hicimos cambio de móvil Y estamos acá con un conductor bilingüe Y estamos con un conductor unlingüe Y no dice nada, pobrecito Lo único que habla es hindi y no lo entendemos es un zorongo Mirá, él se viene caminando Ah no, y empezó a correr ¿Nuestro chofer? Sí Está con un pucho Qué lindo el paisaje Sí, está re lindo todo marido así Como verano parece bilingüe No habla nada nuestro chofer Solo gestos Aquí hay otro señor por detrás Los envidiamos porque tienen colchas que nosotros no tenemos Bueno, a ver la carrera Bueno, este rojo está bien equipado Por lo menos combinó todo, ¿no? Ah Tiene una cotilla, todo rojo Ese que viene allá no es un corredor, él sale de la escuela Ah, a ver Miren caminando Con la mochila ¿Cuántas horas del viaje de Jalpura a Akhmer? Tres horas Ciento cincuenta kilómetros Acá hay que calcular que en colectivo El doble Es el, sí Se calculan los cincuenta kilómetros por hora Este viene camisa, pantalón de vestir ¿Crees que es una fiesta? Bueno, estamos acá Yendo Detrás del último corredor No lo podemos pasar Acá los chicos que nos siguen Los chicos nos siguen y nos miran Y bueno, vamos detrás del último maratonista Como verán, a paso de hombre Tenemos que hacer 25 kilómetros Nosotros esquivamos una hora y cuarto Para 25 kilómetros una hora y cuarto Para 25 kilómetros una hora y cuarto Y todavía no es que todavía más llegamos En el 18 kilómetro No sabemos en qué kilómetro vamos Así que bueno, vamos detrás del número 69 Esperamos que saque fuerza y empiece a correr más rápido Ya, y demás No se puede hacer Hasta que los chicos nos siguen otra vez Los chicos van a llegar a en tocar los chicos ¿Qué? ¿Qué? ¡Um, vamos, vamos! ¡Lo pasamos! El número 69 Lo dejamos atrás, por fin Llegaremos ahora o no llegaremos Ahora no sabemos qué pasa Otra vez nos detuvimos, no sabemos por qué No, 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 please get down Please, please get down Please get down I don't understand Rain, please, please, qualified Tienes que hacer fotos Empiezan a llegar todos los niños Escucharon socorrer la voz de cada turista Tienes que hacer fotos Que lindo ¿Después de cuántas horas llegamos? Llegamos a las 4 de la tarde Después de dos horas El viaje es 25 kilómetros Llegamos a Pujkar Llegamos a Pujkar Llegamos a Pujkar Llegamos a Pujkar Comiendo pizza en Pujkar Decidimos descansar de la comida india una noche y comamos pizza Y esa pizza picante, discúlpame Bueno, pedimos pizza picante A ver qué onda la pizza picante Very spicy Una comida típica de hindú Típica de hindú Típica de hindú Típica de hindú No, 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 no. Gracias.